Bueno, oye, al éxito vidente, o sea, yo ha vuelto a dar una predicción cumplida, Jesús. Y mira que se tardó una semana en predicción cumplida. Recuerdan que hace una semana, ¿te acuerdas tú también? Que les comentábamos aquel video donde sale Michelle Rubalcaba de primera mano a decir, pues que todo bien, que es de bien nacido ser agradecidos, que él no se peleó con Gustavo, que Gustavo fue quien lo eligió para que él entrara al programa de primera mano, que bla, 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 bla. Y yo les dije, en el éxito vidente, me puse mi, me puse mi, ya debería de ponerme un outfit así como Walter Mercado. Entonces me puse así en el, en modo tarotista, etcétera, y les dije, no va a tardar en hablar mal de Gustavo Adolfo, porque se decía que no tenían la mejor relación. Esa es una verdad, pero que todo era, ya sabes que cuando, cuando sales recién de los programas, todo es hermoso, sacas unos comunicados que pones que todo era una belleza. Yo ya les he ido contando lo que se ha ido descubriendo, ¿no? El viernes pasado él, de hecho, estaba en Los Ángeles negociando con Elizabeth Stein y con Javier Ceriani para trabajar con ellos para Estrella TV o su canal de YouTube, no sé, pero estaba negociando con ellos. Lo cual está bien, pues al final de cuentas hay que buscar chamba. Aquí lo que me llama la atención es que después de esa reunión, Michal Rubalcaba sube a través de las redes sociales un video de una entrevista que le hizo Ismael Cala a Verónica Castro hace como cuatro o cinco años. Recordarás esa entrevista donde Verónica traía un, una ropa azul. Sí, la única que le ha dado y que se habló de todo. Ajá, padrísima, porque Ismael entrevista genial. Que le dieron en dos. Ajá, hay una parte en donde Verónica habla que a ella a principios de su carrera la corren de una telenovela por robarle cámara a la protagonista. Sí. Un día llega y le dicen, Verónica, tu personaje ya va a morir. ¿Y por qué? Pues porque te estás comiendo a la protagonista. Por la belleza, la personalidad, el carisma de Verónica. Ella lo cuenta así y entonces ese video lo retoma Michelle Rubalcaba y dice a través de Instagram, suele pasar. O sea que el... Y pone un emoji riéndose. ¿Qué te dice eso? Pues que él le estaba comiendo el mandado a Gustavo Adolfo, según tu entender, ¿no? Exacto. Y por eso lo sacaron. Sí, porque también le lo comentó en un su en vivo. Él dijo que él se había convertido... Esto son palabras de Michelle. Michelle dice que él se había convertido en el consentido del programa. Que el público lo quería más a él. ¿Qué pasa? A ver, para quienes no serán enterados. Yo siento que él cree eso y de alguna manera en las redes sociales que no es el termómetro mayor. Es una parte importante del termómetro. Sí había mucho apoyo a Michelle. Todo derivado de aquella famosa entrevista de Carla Panini, ¿no? En donde la gente se le fue a la yugular a Gustavo y cuando, en el caso de Michelle, como que sí confrontaba más a Carla Panini y a Américo Garza, ¿no? Como que no hace tanta empatía, le caían mal y empieza así como que un ataque más frontal. Y eso la gente lo traduce a que es más honesto. Eso es la traducción del público. El público traduce que esto es honestidad y que él es mejor que Gustavo Adolfo. Aparentemente. Eso era lo que muchos del público le externaban en los comentarios. Y por eso se dice que la relación se quebrantó, ¿no? Es un rumor como tal. Ahora, yo les dije que no tardaba y no va a tardar. Y créanme que el día que si llega a ser contratado por Chismeno Like, va a empezar a decir muchas más cosas. Esta otra predicción. Si Michelle es contratado por Elizabeth Stein, va a decir muchas cosas en contra de Gustavo y se va a volver como Marta Figueroa contra Pati Chapoy, que la sigue atacando después de 22 años. Así igualito va a pasar. Ya lo verán. Va a suceder. ¿Qué relación había entre ellos? Yo no lo sé. Yo no trabajaba con ellos. Yo la verdad no sé ni de uno ni de otro qué onda. Lo que yo les estoy diciendo es lo público. Y en lo público parece ser que Michelle Rubalcaba empezará a despotricar contra Gustavo Adolfo Infante. Al menos es lo que pasó este fin de semana. Bola de cristal y turbante para Alex. Dice Soledad. Sí, ya me vi, ya me vi. Hola, mis amores. Bendiciones desde Los Ángeles. Nos dice Karol. Karol, saludos hasta Los Ángeles. Saludos. Que fue en Barata de Primavera donde le pasó esto a Verónica, dice Daniel Esteban. ¿Y quién era la protagonista en Barata de Primavera? A ver, Daniel Esteban, ¿quién era? A ver, ¿quién era? ¿A quién le comió el mandado lavero que después se las comió a todas, no? Sí. De ahí brincó a, yo supongo que le quitaron la novela, pero entonces, ¿cómo le hizo parar? Oye, eso sí, yo creo que a Michelle, Michelle, te voy a dar un consejo como parte de esta, otro consejo. No me lo pediste, pero te lo voy a decir. La verdad es que todos los días nos llegan comentarios bien bonitos y también bien malos. Hay de los dos. No te creas ni los unos ni los otros, porque la vida da demasiadas vueltas y no creas que eres la nueva Verónica Castro del medio, porque en realidad no es así. O sea, habrá momentos buenos y momentos malos. El día que te toque hacer a lo mejor una entrevista a un personaje no tan querido como Carla Panini, puedes llegar a sufrir exactamente de la misma cuestión, porque siempre que entrevistas a alguien que en ese momento vivía una crisis mediática, la gente se te ve encima, ¿no? Entonces, está así. Era Jaqueline Andere en un sitio de Daniel Esteban. O sea, Jaqueline Andere, Miyake Andere mandó matar al personaje de Verónica Castro. O el productor o qué sé yo. Es que lo que a Verónica le dijeron fue, te van a dar material y por orden de la protagonista. ¿A poco? Ajá. Ajá. Ajá.